Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Emiratos Árabes Unidos se encuentra bajo el golpe de fuertes lluvias, vientos y tormentas que han generado inundaciones en varias ciudades, incluida Dubái. Este martes, el clima inestable ha desencadenado diversos incidentes en la región, como calles inundadas, cancelaciones de vuelos y deslizamientos de tierra. Un total de 21 vuelos de ida y 24 de llegada han sido cancelados desde las 12 horas local de esta mañana, y tres vuelos fueron desviados a otros aeropuertos vecinos debido a las malas condiciones climáticas, mientras el número de muertos por las tormentas en Oman aumentó a 18, muchos de ellos niños. Se ha procedido a cerrar escuelas en los Emiratos Árabes Unidos y Bahirin. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han instado a la población a permanecer en sus hogares, salvo en casos estrictamente necesarios. ¡Suscríbete al canal!